Música Entonces el último día habíamos quedado en la detección de presión. ¿Quedó más o menos entendido lo que expliqué el último día? En cuanto a los contactos, pues dependiendo de la aplicación, los presostatos van a tener contactos, puede ser un contacto solo, normalmente cerrado, contacto normalmente abierto, conmutados, un solo conmutado, varios conmutados. En cualquier caso, la manera en la que vamos a encontrar casi siempre los presostatos van a ser con elementos de conmutación, ¿vale? Es lo más habitual. Físicamente puede ser, podéis ver el presostato, a ver si os enseño uno doméstico, uno más industrial, a ver. Y entonces, veis que este presostato, por ejemplo, que es del ámbito doméstico, tiene tres contactos, ¿vale? Este es un tipo de presostato que tiene los contactos conmutados. Y esos contactos conmutados siempre están nombrados con el once, el común, el doce, el normalmente cerrado, y normalmente el catorce. Digo normalmente porque hay veces que cuando un presostato es de seguridad, tiene un cuarto contacto, ¿eh? Entonces, cuando tiene en vez de dos, tres posiciones, o sea, cuando en vez de tener una y dos posiciones, tiene tres, esta intermedia sería el trece y la de seguridad, catorce. ¿Vale? Entonces, si alguna vez veis once, doce, trece y catorce, es porque tiene en vez de dos posiciones, tres. Ahora es un selecto. ¿Qué dijiste, el once del común, dos mil trece? El once del común y el doce y el catorce, los dos contactos de salida, ¿vale? Ahora os voy a poner un circuito de aplicación, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un presostato, que concierto, ahí es el símbolo del que vamos a ver en los diálogos eléctricos. Voy a ponerlo así. De doce, doce, catorce. ¿Vale? Es el símbolo que veíamos en un diálogo eléctrico para un presostato. Entonces, un circuito de aplicación sería, por ejemplo, si esto es una línea, una fase, y, por ejemplo, este de la lavadora, pues, yo tengo una solenoide, una electroválvula, y, por ejemplo, el doce, podría ser la electroválvula, y, por ejemplo, el catorce, que fuera a un motor. Y, por ejemplo, aquí tendría un minero. Y este motor, pues, mediante un acoplamiento, movería, por ejemplo, una bomba. Entonces, en este caso, fijaros, si el presostato, en un principio, no tiene presión, no detecta agua, si esto fuera una lavadora, por ejemplo, no detecta agua, va llenando la electroválvula, ahí llega uno, va llenando, 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 el presostato es sometido en la presión, con mayor, cuanto mayor es la columna de agua, y llega un momento que esa presión hace que cambie el contacto. En el momento en el cual se corta el suministro de agua, se desactiva la salina y de la electroválvula, y comenzaría a funcionar el giro del motor. ¿Vale? Por ejemplo, este sería un ejemplo, pues, eso, de todos los días. Este presostato, si os fijáis, tiene las partes de la conexión eléctrica en la parte de la derecha, ¿vale? Ese es un conmutado, ¿veis que tiene tres contactos ahí? Luego, este funciona como un conmutado otra vez. Bien. Ah, los dos tornillos, estos dos los expliqué el otro día, ¿os acordáis? En esta imagen, ¿cuál de los dos tornillos representaría el punto de disparo y cuál es el diferencial? El del medio no era disparo y el de la izquierda era el diferencial. Muy bien. El que está alineado con el proceso, con la conexión a proceso, y que además tiene un muelle más fuerte, el muelle principal, ese es el punto de disparo. Bueno, luego este de aquí sería el punto de disparo. Y el de aquí al lado, que actúa sobre el balancín, tirando de él, ¿veis que tiene unas pestañitas aquí que cogen un disco? Y el muelle está tirando de ese disco. Entonces, este va a ser el diferencial, el ajuste del diferencial del presostato. ¿Vale? Importante, ¿eh? Y aquí vamos a tener las dos escalas. Tanto la de... Bueno, igual tengo una en este, nada más. La del punto de disparo. ¿Vale? Aquí, sobre este disco que tiene aquí este muelle, pues, dejan una ranurita para ver dónde está el disco y le ponen una escala. Aquí. Bueno. Entonces, lo habíamos dejado ahí el último día, ¿verdad? En esos... En esos contactos eléctricos. Por lo tanto, el que escoja una configuración de presostato u otra, no solo va a depender del rango en el que yo me quiera mover de presiones, sino que también tengo que tener en cuenta cuántos contactos... Eh... O con cuántos contactos puedo contar. Si tengo que controlar una bomba, más de una. Un circuito, más de uno. ¿Vale? Las formas que pueden tener constructivas son muy variadas. Aquí ya son muy, muy variadas, ¿eh? Las cargas más. No obstante, bueno, os puse algunas aquí, algunos cortes para que veamos que, bueno, un presostato puede tener un montón de formas. ¿Vale? Esta, por ejemplo, es muy típica de ver esa y esa también son muy típicas de ver en las bombas, ¿eh? En bombas de proceso. Sobre todo este que tiene... Donde lo tengo estos que son de membrana son muy, muy típicos para bombas de proceso. Además, el computador, el interruptor, físicamente, a ver si me sale más o menos, físicamente es una cosa así. es un microinterruptor, esta es la parte de un botón, de tal manera que en el momento que la membrana en el segundo caso estoy, ¿eh? Para los de caso estoy en este caso. En el momento que se conecta la presión aquí, la membrana empieza a subir por causa de la presión, lo que hace es empujar el microinterruptor y ese microinterruptor lo que hace es conmutar por pegar con un tope que esté regulable, se puede poner más arriba o más abajo dentro de esta pendiente, ¿vale? Entonces, si ese microinterruptor toca con el tope, ese contacto cierra o cambia de estado y al cambiar de estado pues utilizo los contactos del conmutado, ¿eh? Estos normalmente tienen en alguna parte, por ejemplo, en la parte de atrás tienen los tres contactos, de todas maneras que tengo bueno pues de 11, 12, 14, por ejemplo, ahí detrás. Entonces, dependiendo lo que quiera cortar o lo que quiera activar pues cablearía ahí el contacto. ¿Vale? Bueno, os dejo ahí unas cuantas, unas cuantas carcasas, ¿eh? Bueno, esta me sirve para enseñaros la para enseñaros el microinterruptor esta me sirve. ¿Veis el microinterruptor de qué cómo está, cómo es, ¿eh? ¿Veis que es un microinterruptor sin más? Que tiene eso que os mostraba allí en el encerado sería esta parte de aquí y los tres contactos estos de aquí. ¿Vale? Dos en la parte de atrás el tercero en la parte de abajo. Bueno, pues el 11, 12, 14. Y se aprovechan los contactos que se necesiten. Si queremos aprovechar los tres, uno para señalización y el otro para corte, pues lo hacemos. Este es de nivel, pero en un presostato en vez de ser esta pletina la que pisa el microinterruptor lo que se hace es con un vástago levantas el microinterruptor y lo llevas hacia la pletina. Lo que pasa que esta pletina en vez de estar así horizontal porque esto es un balancín esto al final no deja de ser un balancín que se mueve con un imán que hay aquí dentro pero en el caso del presostato la rampa están puestos así en rampa ese tope esa pletina y la rampa si la miráramos así de frente en alzado la miráramos de frente tiene una zona hueca en medio de tal manera que con un tornillo y una arandela con un tornillo y una arandela yo aflojando este tornillo lo que consigo es llevar más arriba o más abajo el tope de tal manera que el microinterruptor lo que va a hacer es pegar antes o pegarle un poco más tarde es decir cerrar cambiar sus contactos a menos o a más presión cuanto más arriba en la rampa a más presión voy a necesitar para que cambie el contacto de estado por lo tanto a diferencia que este tipo de presostatos que os acabo de explicar donde tenía un tornillo de ajuste con un muelle y demás hay otro tipo de presostatos en el que el ajuste del punto de disparo se realiza moviendo una pieza en una en una pletina inclinada vale esto es por ejemplo parece más sencillo este tipo de ajuste si lo que pasa es que siempre tienes que comparar contra algo vale eso es es inevitable que siempre hay que comparar pues si quiero comparar quiero ver que me corta una presión y que me recupera otra pues este tipo de presostatos que lleva en la pletina si os fijáis en la en la diapositiva veis que solo tienes tu tornillo que puedo subir o bajar un poco pero que no tiene nada más entonces ese tipo de presostatos lo que es el diferencial es fijo viene hecho ya de fábrica de tal manera que recupera siempre con el mismo diferencial no es ajustable y lo único que hay que ajustar es el punto de disparo con lo cual en ese sentido es más sencillo pero siempre voy a tener que tener un elemento de ajuste con el que comparar oye dispara a qué presión dispara a eso muy bien un poco más un poco menos y entonces lo haríamos así en ese tipo de presostatos vale pero que aunque aunque no tenga un ajuste de diferencial si tengo el diferencial aunque sea fijo aunque no sea ajustable pero si está vale es lo que intento trasladar bien bueno recordadme que os enseñé esa foto cuando estemos viendo la detección de nivel porque visteis en los diagramas en los P&ID que había alarmas de alta alarmas de muy alta por muy alto nivel ¿verdad? bueno pues ese elemento que ahora mismo no encuentro este de aquí es una de esas alarmas por alto nivel de tal manera que tiene un tubo hueco aunque no sea de presión ¿veis esto de que hay aquí? aquí eso es un imán y por dentro aquí tiene un muelle del que cuelga un cable de acero que es esto con unas cocas para poder ajustar el punto de disparo y este iría sobre un flotado este peso es para mantener el cable tenso pero va sobre un flotado entonces cuando llega el fluido que sea lo que hace es destensar el muelle y arriba el muelle que va solidario con el muelle el imán que va por dentro solidario ahora mismo estará por aquí abajo empieza a subir empieza a subir empieza a subir empieza a subir y cuando está enfrentado a este otro de fuera lo que hace es atraerlo y al atraerlo lo que hace es el balancín ¿veis el imán que está aquí? lo atrae luego ese juego levanta deja de pisar el microinterruptor ¿lo veis? el juego un poco de balancín el que se viene allí y entonces todo el juego de arriba que ahora mismo siempre va en el ángulo recto con él si él se lo mueve un poco de arriba se mueve también un poco ¿vale? bueno es un poco esa la forma que tienen de actuar estos vale bueno ya ya hemos visto los manómetros son los indicadores de presión ya hemos visto la detección de presión y ya lo último que nos quedaría por ver dentro de todo este tema serían la transmisión electrónica de presión es decir lo que está lo que está instalado ahora mismo en mayor medida dentro del sistema de control y hoy que sois pocos vamos a aprovechar yo creo a intentar hacer una detección intentar integrar un transmisor de presión que va a tener una salida a 420 miliamperios vamos a intentar integrarlo con su controlador para que veáis un poco esto lo vais a hacer más el año que viene pero para que veáis un poco cómo sería el tema ¿vale? cómo quedaría todo integrado entonces pensar que siempre vayamos a transmitir con electrónica lo que vamos a conseguir es primero o lo que vamos a hacer convertir esas magnitudes de presión en señales eléctricas luego esas señales eléctricas que eran las no normalizadas acordaros las tenemos que convertir a señales normalizadas de 420 1050 lo que sea ¿para qué? para transmitirlo a los receptores en este caso puede ser la tarjeta de analógica de un PLC y al final con ese elemento con esa señal emitida pues integramos ese dato de alguna manera lo integramos en el sistema de control vemos ya tenemos la información la hemos recogido la entendemos y ahora dependiendo del proceso la tratamos ¿vale? si yo quiero mantener el nivel en un punto oye pues cuando me llegue este nivel de corriente significa que está en este nivel llena un poco más o vacía un poco el tanque porque no lo quiero ahí ya a partir de ahí hago lo que tenga ¿vale? bueno y nos dice también ahí que en general el sistema de transmisión va a constar de un elemento detector de la magnitud a medir ya lo visteis el transmisor de presión que lo que va a ir a tener es un elemento sensor en contacto con el proceso el transmisor de señal que normalmente ahora estos transmisores de presión van con todo integrado junto con el sensor con la parte sensórica va el transmisor y luego puedo tener o no un display de hecho aquí se nos estropea el display y ya visteis que el transmisor seguía funcionando y que en un momento dado se lo volvimos a poner y funcionaba con display o sea que eso es opcional bien y entonces hay varias cosas que hay varias ventajas de tener transmisores de presión que transmitan señales normalizadas y que se integren en un sistema de control con respecto a los que eran simplemente indicadores de presión por ejemplo podemos tener una centralización de datos podemos saber lo que pasa en toda la factoría por lo tanto en una pantalla de operación o de control podemos saber lo que está pasando en cada parte se consigue un control directo tanto sobre los aparatos como sobre los procesos si sabemos lo que está pasando en un proceso podríamos en caso necesario modificar algunos parámetros y actuar directamente sobre ese proceso se consigue mayor seguridad en las medidas reduciendo las posibilidades del error humano bueno automatizar tiene cosas buenas tiene cosas menos buenas pero una de las mejores cosas que tiene es que pues no hay cansancio no hay error no hay posibilidad de error por lo humano ¿vale? si hay otras desventajas siempre claro pero bueno gran rapidez en la recepción de datos y control de procesos y gran aprovechamiento de los datos obtenidos para finalidades tales como totalización registro programación análisis eso es importantísimo porque aunque no suene bueno esto añadido no es tan añadido porque es la misión principal que tiene cualquier empresa es precisamente ese último punto es decir tengo que registrar totalizar lo que vendo por ejemplo o lo que compro registrarlo ¿para qué? para bueno o para qué no tengo que programar los movimientos si necesito encargar material si necesito proveer a los clientes darles tiempo si necesito programar envíos porque necesitan ir en un orden determinado necesito saber cómo voy de producción entonces esa programación va a ser va a ser el análisis de una serie de datos ¿vale? y muy importante que no lo pone ahí no sé si lo pone más adelante o no en ese etcétera hay un punto súper importante que es el análisis de fallos dentro de los sistemas de control y es que una de las principales características de cualquier sistema de control es que todos los aparatos tienen una base de tiempos común un reloj común ¿vale? es lo que se llama un reloj GPS para todos y entonces no se cuenta no se cuenta para los tiempos de los datos ¿eh? cuando se recepciona el dato si no se cuenta cuando se envía y eso es muy importante porque claro por el camino hay retardos de la señal suficientes como para que el orden en el que suceden las cosas pueda cambiar y si hay algo muy importante en prevención de riesgos a la hora de ver lo que ha pasado cuando ha ocurrido un accidente es la cadena de sucesos que ha llevado a ese accidente y entonces en el caso de instrumentación industrial o instrumentación y control si no todos van en la misma base de tiempos y además tengo en cuenta la recepción de los datos y no la emisión me pueden desordenar lo que ha ocurrido y entonces no me hago una idea de lo que puede haber sucedido para evitarlo la siguiente y eso es muy importante para analizar lo que puede haber pasado en un accidente bueno aquí vamos a tener transmisores de diferentes tipos básicamente en cuanto a la alimentación podemos tenerlos a cuatro hilos estos transmisores a cuatro hilos son como como os diría yo veis que hay discos duros que tienen una alimentación y por otra parte van los datos por un USB independiente conectamos el disco duro por una parte a la red sobre todo los que son grandes de sobremesa los externos y por otra parte tengo el USB para los datos pues los de cuatro hilos los transmisores serían una cosa así la alimentación de esos transmisores va por dos de esos hilos y los otros dos se dejan para los datos es un poco lo que voltea por ahí la salida puede ser intensidad en intensidad normalizada en intensidad de tensión la que nos diga el fabricante es decir la señal llega por los otros dos sitios y los transmisores bueno utilice un esquema una alimentación y luego la transmisión de lo que sea de la señal del tipo que sea vale y los de dos hilos bueno aquí tenemos otro de cuatro hilos un poco con otro diagrama la alimentación le llega por dos hilos vienen alternos en continuo y por los otros dos mil hilos pues se cierra un lazo de corriente por ejemplo o una transmisión en tensión luego los de dos hilos que son los que más se utilizan tanto la alimentación como la transmisión de datos se realiza por esos dos hilos es lo que hemos estado haciendo ahora de un bucle de corriente por ejemplo vale la salida es en corriente normalizada para estos transmisores de dos hilos no puede ser en tensión porque si pierdo tensión vamos es imposible que yo alimente con una fuente a un receptor y que ese receptor me devuelva otra tensión en el circuito entre los dos mismos puntos entonces siempre aquí vamos a hablar de lazos de corriente que es lo que más se utiliza en la industria y que lo que más vamos a ver